¿Por qué el piedra, papel o tijera es así? A ver, si yo no me he enterado mal. A ver, en teoría, el papel mata la piedra, ¿no? La piedra mata la tijera. Y la tijera mata el papel. Y ahora digo yo, ¿por qué? A ver, por ejemplo, ¿por qué el papel tiene más poder que la piedra? Porque quiere que te diga, yo me tiré dos semanas más luego y por mucho papel que tú tengas, si no tiene una buena piedra, me lo mudo.